Haciendo pan Ajá, ¿y ya lo terminamos? ¿Dónde está? Haciendo pan con Bibi Ajá Ya terminamos de hacer eso Ajá, ¿y ahora qué sigue? Comerlo Explíquenle a la gente qué hizo ¿Qué hizo esto? ¿Un qué? Un Mickey Ajá, ¿y esta? Una princesa Ajá, ¿y esto? Un gatillo Muy bien Y esto es otro, cuidado, pegas ahí ¿Y esto es otro? Castillo pequeño Sí Ajá Y así es como llegamos al final del pan, ¿verdad? Sí Y ahora sigue, comer ¿Sí? ¿Listas? ¿Está caliente? Muchas gracias, Bibi Por enseñarnos a hacer pan Y por regalos Con mucho gusto Adiós Adiós Adiós, me voy Gracias, Bibi